Hola amigos, bienvenidos a Heider Art. En busca de la verdad. Suscríbanse a mi canal, le dan clic a la campanita y luego a la opción todos, para que les lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Enoch, el séptimo patriarca antediluviano, tuvo una extraña y fantástica visión, que recopilaba los eventos actuales de su época y los que habrían por venir. Esta visión relata en principio un acontecimiento bastante antiguo, tan antiguo que se escapa a la comprensión humana y que marca un periodo en la vida de la raza de los mortales hombres, cuando una porción de los ángeles llamados vigilantes, bajan del cielo a la tierra para mantener relaciones estrechas con los mortales hombres. Enoch, el escriba divino, relata la extraña visión que tuvo, de la caída y castigo de los astros del cielo a su hijo Matusalén, de la siguiente manera literal. Después vi otro sueño, te indicaré todo el sueño, hijo mío. Tomó la palabra Enoch y dijo a su hijo Matusalén. También vi con mis ojos, cuando dormía, el cielo encima, y he aquí que un astro caía del cielo, se levantaba, comía y pastaba. Entre aquellos toros, luego vi toros grandes y negros, y aconteció que todos cambiaron sus apriscos, pastos y novillas, y empezaron a gritar unos a otros. También vi en la visión que miraba al cielo, y que veía muchos astros, que habían bajado y se precipitaban del cielo hacia aquella estrella primera, y pastaban entre aquellas novillas y toros. Los miré, vi que todos tenían sus penes erectos, como caballos, y empezaron a cubrir a las novillas de las vacas, y todas se preñaron, y parieron elefantes, camellos y asnos, y todos los toros los temieron, y se espantaron de ellos, que comenzaron a morder con los dientes, a devorar y herir con sus cuernos. Comenzaron, pues, aquellos a comerse a estos toros, y he aquí que todos los hijos de la tierra temblaron y se estremecieron ante ellos, huyendo. También vi que empezaban a herirse unos a otros, y a devorarse, y que la tierra empezó a gritar, alcé mis ojos al cielo, y vi en mi visión que salían de allí como hombres blancos. Salieron cuatro de aquel lugar, con otros tres, y aquellos tres que salieron, luego me tomaron de la mano y me levantaron de las generaciones de la tierra. Me subieron a un lugar alto, y me mostraron una torre, que surgía alta de la tierra, siendo bajos todos los collados a su lado, y me dijeron, Quédate aquí, hasta que veas todo lo que ha de acontecer a esos elefantes, camellos y asnos, a los astros, y a los toros todos. Esta porción de texto, la cual podemos encontrar en el primer libro de Enoch, en el capítulo 86, perteneciente al manuscrito conocido como Libro de las Visiones o Sueños, el cual data del año 160 a.C., nos menciona la manera en que Enoch le relata a su hijo Matusalén la visión que tuvo, y la cual recopila los acontecimientos más importantes, desde Adán y Eva, hasta el tiempo de los Macabeos, en la historia del pueblo de Israel. De este manuscrito, tomamos el bloque de texto llamado Caída de los Ángeles, el cual relata de forma metafórica y resumida, todos los acontecimientos relatados en el libro de los Vigilantes. Este relato nos menciona con respecto a un astro que cae del cielo, en medio de toros grandes y negros. Este astro es el primer ángel caído, del cual el texto no menciona su nombre ni su rango, y los bóvidos simbolizan a la raza humana. Los astros que se precipitan del cielo, hacia la primera estrella caída, son los demás ángeles o vigilantes caídos, los cuales pastaron entre los toros y novillas, es decir, entre los hombres y las hijas de los hombres. Estos astros tenían sus penes erectos, como caballos. Esta frase nos indica sobre la intención que tenían los astros, de tomar a las mujeres y unirse a ellas, por medio del coito o acto sexual. Luego estas quedaron preñadas y parieron elefantes, camellos y asnos, es decir, las diferentes razas de los gigantes, los cuales empezaron a devorar a los toros o hombres y devorarse entre ellos mismos. Los cuatro hombres blancos que tomaron a Enoch representan a los arcángeles principales y cercanos a Jehová. Estos serían Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, los cuales llevarían a cabo los castigos ordenados por Yahvé contra los vigilantes astros y los gigantes. Esta parte representa un fragmento de la total visión o sueño de Enoch, el cual el patriarca le narra a su hijo primogénito llamado Matusalén, el cual vendría a ser el hombre más longevo de la Biblia y marcaría una fascinante leyenda, de origen hebreo, donde los ángeles o vigilantes, también conocidos como los Grigori, bajaron del cielo a la tierra, con el fin de tomar y unirse a las mujeres. Esto sucedió en tiempos del patriarca Jared, y cuando Enoch había sido oculto y pasaba sus días con los santos ángeles en el cielo. Esta leyenda o mito de los ángeles caídos se remonta a un tiempo muy antiguo, quizás hace más de 170.000 años, una época lejana, pero en la cual según la ciencia el hombre moderno ya vagaba por África y Medio Oriente. Pero quizás debemos preguntarnos algo, ¿será posible que esta leyenda esté basada en un acontecimiento real, o será que solo pertenece a la imaginativa de los judíos de la antigüedad? ¿Será posible encontrar la respuesta a esta incógnita que piensan ustedes, seguidores de estos temas misteriosos? Hola amigos, bienvenidos a Heider Art. Con este video documental doy inicio a un ciclo de videos con respecto a las leyendas hebreas, donde voy a tocar temas como la creación de los hombres, es decir, la formación de Adán y Eva. Voy a hablarles de los ángeles caídos. De los gigantes. Voy a hablarles del primer ángel caído. También de los ángeles y arcángeles más importantes. Voy a hablarles de Lucifer y algunos detalles importantes de este querubín o ser divinal. También voy a tocar el tema del infierno. De ese lugar o destino final, de esos ángeles caídos, a los que en nuestra actualidad llamamos demonios, según nuestro folclore religioso. Voy a hablarles de varios temas con respecto a las leyendas judio-cristianas. Utilizando textos oficiales, referencias oficiales que ustedes mismos pueden encontrar. No voy a usar ningún libro imaginario, ningún texto imaginario que ustedes no puedan encontrar. Todos los manuscritos que voy a utilizar para sustentar estos videodocumentales, ustedes los pueden encontrar en la web, o los pueden encontrar en las diferentes obras de diversos autores. Con esto pretendo que ustedes vean de que no me invento nada, de que todo lo saco de referencias oficiales. También para complementar estos videodocumentales, voy a tomar referencias de las religiones de otras culturas antiguas. De otras culturas importantes como la Mesopotámica, la Griega, la Hindú, algunas referencias de la antigua religión nativa americana, de diversas culturas de la Antigua América. Voy a tomar estas referencias para complementar estas leyendas de origen judio-cristiano, o de origen hebreo, como las quieran llamar. Así que vamos a ver una serie de documentales fascinantes y muy importantes. Para todos los que les gustan estos temas y misterios de la Biblia, con estos videodocumentales van a resolver muchas incógnitas. Y espero que resolvamos muchas incógnitas. Cualquier comentario me lo pueden dejar en la caja de comentarios, o me pueden escribir a mi Facebook Haider Art. Así que no se pierdan esta serie de videodocumentales con respecto a las leyendas judio-cristianas, que realmente van a estar muy, pero muy interesantes. No siendo más, chao y nos vemos en un próximo videodocumental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!